Es el al revés Me desestabiliza Ya no me gusta No, no me gusta No, no me gusta esto Pero es propio papi Ay, no, pobrecita ¿Qué haces, papi? ¿Qué haces, papi? ¿Qué haces? Se lo robé, perdón Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, papi? ¿Qué? Y sí, sé qué va a hacer Si deseo que me lo paré No lo hiciera No hay presupuesto No tenemos presupuesto Ay, no, si no te lo había esperado Por acá No hay presupuesto No hay presupuesto No hay presupuesto No hay presupuesto Ah, no hay presupuesto Muy bien Ah, no, si, no Uncado Tengo un saludo Los silencios por comer ¿Qué? Ya, vos viniste a recargar hoy Tengo 23 años Hola, Paula ¿Qué es la única que tiene frío? Pogí el aire a 22 Hoy cogí hasta el talón, pero eso no lo meto Yo dormí, gente, todo el día Hoy, yo Dormí, ¿a yo que soy uno o no? O sí Bueno, dormí de noche, no sé Y me levanté, limpié todo mi casa y eso La persona de la bruja se puede limpiar bien la forma Y me dije, ay, voy a dormir en la cintita Desde las 4 hasta las 11 de la noche Y me dice, ¿y a Eli? No, me dijo, no me jodé, me dijo, ¿en el aura? Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, tenés que ir a casa Y le digo, ¿qué? Y me dice, sí Porque me dijo Beatriz que le está haciendo reiki a la bruja Y tenés que ir a ponerle música ¿Con qué? Le dio, está loca, le digo Y me dice, no, tenés que ir ya, no sé qué Y me dice, no, 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 no voy a ir a ponerle música Me cago acuciada No, que eso es una desconsiderada Pero me cago acuciada Todo como ponerle música a la bruja Ay, no Después la llamo cuando me levanto Y la hace un seco Y después me pregunta que es una gruja Y me dice, no, mi aura La bruja necesitaba escuchar música Ay, no, pobrecita Ay, no, 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 no Y me dame anticipación de ponerla Lo, las vitaminas Sergente Voy a comer la piparina Estoy muy duro Estoy muy duro Estoy muy duro, estoy muy duro demasiado Estoy creo que en el día debo dormir Once, doce horas Es que me quedé todo el sueño ¿Qué? 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 ¡Ay no! ¡Pobre el pita! ¡Ajá! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay no! ¡Por el pita! Miren Miren, miren Miren, miren Como les están cayendo hojas Pero las flores así también Miren ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? Y acá se quedó con el pitaño ¿Qué? ¡Oh, ya! ¡No, no, no! ¡Ay no! Hay que pagarlo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hola, Riquita! ¡Pero bueno, Riquita! ¡Ay! ¡Mira! ¡Pobretita! ¡Salud! ¿Qué se va a decir? Bien, mañana tengo un pa' de morso en el final de hoy, pero también mucho, tengo un minuto de mañana, así que quiero ir un poquito antes. ¡Soy en el batón! Hace un día quiero prenderme a ella y hacer un pedido, ¿no? ¿sabes un día? ¿y hacer un pedido? ¡No lo hice todavía! Como que estoy, digo, no caer de... ningún dato. Me olvido el regalo. ¡Gracias!